En los momentos felices de tu vida estamos ahí, también en los momentos en que tu salud depende de profesionales con la mayor tecnología. Grupo Médico Doctoros Reyes, el centro médico más completo y mejor equipado de toda la región este, con tecnología de punta y ofreciendo todas las especialidades médicas de salud. Usted nos elige y nosotros preservamos su vida y la de los suyos. Siéntase en casa y confíe su salud a manos de expertos. Disfrute el mayor confort, servicio personalizado y tecnología superior con aval internacional. Somos su familia, venga al Grupo Médico Doctoros Reyes, calle Juan 23, número 6 y Güey, teléfono 809-554-2530. Visítanos en www.grupomedicoreyes.com. Grupo Médico Doctoros Reyes, nuestra mayor especialidad es cuidar su salud. Búscanos en Facebook.